¡No puede ser! ¡No cuadran las cuentas! Pues Tony Costa y la bichota celebran 10 meses de noviazgo. Sin embargo, recordemos que hace semanas se cumplió apenas un año de su separación de Damari López. Como dicen por ahí, más rápido cae un mentiroso que un cojo. Y ahora, con tanta celebración de sus 10 meses de novios, Evelyn Beltrán y Tony Costa se ponen en el ojo del huracán. Pues el público empezó a hacer cuentas y creen que cuando ambos se conocieron, el bailarín aún era pareja de la chaparrita. Esto se dice porque para iniciar una relación tan estable como la que hoy ambos tienen, debió existir un acercamiento previo. Sobre todo considerando que ambos ni siquiera viven en la misma ciudad, pues mientras la mexicana reside en Houston, el valenciano tiene su domicilio en Miami. Es por ello que se cree que incluso antes de que los padres de Alaya anunciaran su separación, estos dos ya habrían tenido algún tipo de acercamiento e incluso se especula que los tortolitos mienten en las fechas de inicio de su relación. Todo por no quedar como unos infieles. Otra de las razones por las cuales se cree que Costa y Beltrán mienten y si pusieron los cuernos a sus exparejas, tiene que ver con las declaraciones que el propio Timbo Domínguez, ex marido y padre del hijo de la bichota, dio hace un tiempo. En donde prácticamente afirmó que Evelyn sí le jugó sucio. Hice todo lo que pude para mantener unida mi familia y mi relación, ya que la familia es muy importante para mí. La única razón que podía darme ella era que ya no era feliz. No fue hasta octubre que me enteré de la infidelidad. Aseveró en su momento al entrenador físico en entrevista exclusiva para la revista People. Y si esta no es una prueba contundente, que salió de la propia boca de uno de los afectados. No olvidemos que hasta personas del público se pusieron en la tarea de buscar otros indicios. Por lo que incluso se mostró una foto de la TikToker publicada en septiembre del 2020 en su Instagram. A la cual Tony ya le había dado like. ¡Ups! Como dicen por ahí. Ojos que no ven, redes sociales te lo cuentan. Pero otra de las cosas que más llamaron la atención y alertaron a los fans. Sucedió cuando en una entrevista el bailarín dijo ante las cámaras que la influencer era su alma gemela. Por lo que todos empezaron a decir que claramente estos dos ya tenían historia desde antes. Para atreverse a llamar así a alguien a quien supuestamente solo conocía hace pocos meses. Si la engañó con ella, ellos dicen que no, pero el esposo de Evelyn dijo que le había puesto los cornos con Tony. Lo que ella busca es fama. Ni tantito que los dos hayan iniciado su romance luego de separarse de sus respectivas parejas. Si no al contrario, todo habría empezado con una infidelidad. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Tony y Evelyn mienten? ¿Y en realidad sí le pusieron el cuerno a Damari López? Te leemos a los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar. Ella y online.